Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo más avances de la obra del Transmilenio de la Avenida 68 Para este video les estaré hablando de los tramos entre la calle 66 hasta la calle 53 con carrera 68 En donde una de las ventajas en términos de movilidad es la mejoría de la velocidad promedio Que actualmente entre semana oscila entre los 10 y los 20 km por hora La mega obra fue dividida en 9 tramos Que permitirá un mejor control en la ejecución de la obra Una construcción más rápida y garantizar la transparencia en la contratación Quedó en manos de 4 firmas llamadas Consorcio Eucarístico, Consorcio Infraestructura, Consorcio LHS y Constructura con Concreto Para empezar, en la calle 66, muy cerca del Parque Salitre México Comienza este grupo 6 en donde nuevamente se ven los mismos cierres en calzada vehicular Y andenes del sentido sur norte frente a este mencionado parque Lamentablemente este es uno de los tramos que más presentan retrasos En donde incluso los andenes ya se observan en su mayoría terminados Y aún no se ve un avance significativo en la construcción de la nueva calzada mixta Así como un nuevo avance en el costado contrario Y de otro lado sobre la calle 63 se viene trabajando en la construcción de la calzada mixta del sentido sur norte En donde ya se puede ver que ya se está empezando a pavimentar este tramo Para posteriormente empezar a construir en el costado contrario Pues ya las calzadas exclusivas de ambos sentidos ya se encuentran finalizadas Y que están siendo utilizadas para el paso del tráfico mixto Se espera que ojalá muy pronto se abra el paso por estas nuevas calzadas mixtas Para poder comenzar a construir las calzadas mixtas en el costado contrario Así como también se puede observar un avance significativo en la construcción de un nuevo ciclopuente Que quedará ubicado frente al Coliseo del Salitre Para lo cual se han realizado actividades como el armado de acero de refuerzo para la pasarela Y también el vaciado de concreto tanto en las pasarelas como en la rampa peatonal Que servirá de entrada a la estación del Parque Simón Bolívar También se realizan otros trabajos como construcción de andenes en ambos costados Tanto en el costado frente al Coliseo del Salitre Como en el costado frente al Parque Simón Bolívar De otro lado sobre el Parque Simón Bolívar Comienza un nuevo cierre de este mismo grupo 6 Para construir las calzadas mixtas y los andenes del sentido sur-norte En donde ya se puede observar que los andenes y algunos tramos de calzada mixta Ya se encuentran terminados Luego entre la calle 53 y calle 63 Ya se abrieron parte de las calzadas mixtas del sentido sur-norte Que anteriormente fueron remodeladas Y ahora se está dando paso al tráfico mixto Para poder comenzar a construir las calzadas exclusivas en el separador central Asimismo también se pueden observar todos los andenes de este mismo sentido sur-norte Totalmente terminados y abiertos al público Y también podemos observar el lugar en donde quedará ubicada la futura estación del Parque Simón Bolívar La cual quedará muy próxima a la avenida calle 63 Por tanto se espera que muy pronto comience la cimentación de esta nueva estación Y posteriormente el armado de la estructura y los acabados arquitectónicos Y luego posteriormente se espera que se realicen las calzadas exclusivas frente a esta estación Cuando ya se abra paso por las nuevas calzadas mixtas Comparado con videos anteriores Ahora sí pude observar muchos más trabajadores Laborando principalmente entre la calle 53 y el puente peatonal del Parque Simón Bolívar En actividades como construcción de calzadas exclusivas en el separador central Principalmente del sentido sur-norte Por tanto se espera que en los próximos meses se continúe trabajando en este punto de la avenida Y luego de que estén terminadas se comenzará a trabajar en el costado contrario del sentido norte-sur Y mientras tanto el tráfico mixto circula a tres carriles por sentido En donde uno es a contraflujo para el sentido sur-norte Por último en cercanías a la calle 53 Se puede destacar igualmente que ya se terminaron los andenes Y la calzada mixta del sentido sur-norte que anteriormente se estaba construyendo Y en la actualidad también se sigue construyendo calzada exclusiva en este mismo sentido sur-norte Asimismo sobre este punto cerca de la calle 53 Quedará ubicada otra de las estaciones de Transmilenio Que también servirán al Parque Simón Bolívar y su zona de influencia Para lo cual se espera que inicie la instalación de esta estación Luego de que se termine la construcción de las calzadas exclusivas Adicionalmente este contratista del EHS Realiza actividades de instalación de las redes húmedas y redes secas Para luego proceder a realizar la pavimentación e instalación de todas las capas granulares Sin duda alguna este grupo 6 es uno de los grupos que más presentan retrasos en la obra de esta avenida Pues el avance que se reporta en la página web del IDU con fecha de corte del 4 de marzo Es de tan solo el 27,92% Versus uno hace programado del 36,79% Por tanto se puede seguir concluyendo de que este grupo es quizás el más retrasado de todos los grupos de la construcción de esta avenida Y en parte los retrasos se le atribuyen a varios factores Como a la escasez de materiales en obra Y a su vez esto ha llevado a que el trabajo sea de manera intermitente La escasez de trabajadores También dificultades para la construcción de las redes Así como bajo rendimiento y negligencia por parte del mismo contratista Pero se esperaría de que ojalá muy pronto se pueda nivelar el porcentaje de atraso Con más maquinaria, más trabajadores y durante más tiempo Para que así se pueda comenzar rápidamente a construir en el costado contrario El cual hasta el momento no ha tenido prácticamente ninguna intervención por parte del contratista LHS Sin duda alguna con la truncal de Transmilenio Se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía Desde el sur de Bogotá hacia zonas como la calle 100, la avenida Suba y viceversa La truncal de Transmilenio se entregará entre 2024 y 2026 Según las características de cada contrato Y estas intervenciones de obra que vieron en este video Hacen parte de lo planeado para el tramo del grupo 6 Del proyecto de la carrera 68 y calle 100 Que fue dividida en 9 tramos desde la autopista sur hasta la carrera novena Y avanza a un buen ritmo en donde en el día se pueden ver muchos trabajadores y maquinaria Como siempre, gracias por suscribirte Si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura Dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y dale click a la campana Para que no te pierdas ningún nuevo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!